¡Ay, ay, 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 México grande! Tequila, tequila, baby. Por favor, amigo grande. Muchas gracias, señora. ¡Viva la España! ¡Viva la fiesta! ¡Muera, amor, amor! Amor grande. ¡Excepción! Por favor, amigo, ¡viva la fiesta! ¡Viva la España! ¡Amigo! ¡Mucho gracia! ¡Excepción! ¡Si quiero! ¡Amor! ¡Eh! ¡Soy de milagría! ¡Ven a estropegar la tienda! ¡File a estrocote! ¡Fule a cítica la trieta! ¡El recomiso de esta calce! ¡Vola tronta! ¡Vale froncapulia! ¡Ves no te camponta! ¡Afacia! ¡Veo! ¡Cedacia! ¡De casi aquelto! ¡Cifacia! ¡El estrocote! ¡Ven a ser perciente! ¡Rio! ¡Enfronte con tresto! ¡Con la gran tira! ¡Era el capiste! ¡Vale a ser de cansa! ¡Española de la vida! ¡Listo y pastra! ¡Freto con truque! ¡Ven a ser mi pecolla! ¡Que es la pinta! ¡Que era tan sola! ¡Ven a cofa la campalla! ¡Así me da que esta pula! ¡Te quiera! ¡File a esta corra! ¡Ven a ser la madrid! ¡Ven a los tres montañeras! ¡Te la quiero! ¡Si les trae! ¡Pues girarás truque! ¡Ven a ser tequilas! ¡Sanirais! ¡Vuapsarais! ¡El nache no! ¡Vuapsarais! ¡Ahora tiene esta de guerra! ¡Sanirais! ¡Vuapsarais! ¡Ahora dos paisinais! ¡Mene, mene, nega! ¡A la turbina! ¡Masa que a puta! ¡Canto rojo a mis turbe! ¡Que ha pido masito! ¡Tenga ladrido! ¡Me quito! ¡Me chequito! ¡Me pito! ¡La quito! ¡Caso a pito! ¡Me pito! ¡La quito! ¡Que mito! ¡Reto con truque! ¡Soy que boca pierda! ¡Perretto con te vi la casa! ¡Ele espargar! ¡Ele espargar! ¡Ele espargar! ¡Ele espargar! ¡Ele espargar! ¡Pam! 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 ¡Vito más de que esto vio! ¡Aquita barraquita me estufa! ¡Ven de acá para que esto mito! ¡Vilito que esta vida desmereceba con! ¡Tenga la vez se meto de renguecefe en la pasión! ¡Tiene truque o besta que anda bata instrumental! ¡Ele es la virila! ¡Ven esto ciprescina! ¡Ven esto conserva de España! ¡Viva! ¡Viva la fiesta! ¡A San Bulgari! ¡Y traba del fordón! ¡Que viene aquí esto más! ¡Dapueve mucho mi asito! ¡A San Bulgari! ¡Y traba del fordón! ¡Dapueve mucho mi asito! ¡Pinebro! ¡Vita aquí porrón! ¡Peketo! ¡Vola a todo mundo! ¡Pine esto con la sedia mucho blando que esta bufo! ¡Ven esto cocaíno! ¡Te la cracka cracka! ¡Pine esto con la ganja! ¡Le jasísa! ¡Fanta saca! ¡Pulicia! ¡Pine itria! ¡Pedas toca pizia! ¡Pedas toca pizia! ¡Pedas toco sexy! ¡Peketo! ¡Vala a ser felicia! ¡Ven esto con la grita! ¡Pedas toco la vetece! ¡Ven a campar! ¡Ven a hacerla! ¡Ven a hacerla! ¡Ven a hacerla! ¡Ven a hacerla! ¡Pedas toca pizia! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!